Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Adventure Escape Mysteries Estábamos con Cacería Encantada, hoy nos toca el capítulo número 7 Así que vamos a jugarlo para ver cómo lo podéis pasar si os quedáis atascados Bueno, pues empieza Moira, está con eufemia, dice Tú, tú eres quien dejó ir al cuervo en la galería, tú me diste una oportunidad de escapar, gracias Pues claro, no sería muy divertido cazarte si estás dentro de una jaula Otro solo habla por hablar, pero a él no podría atrapar nada Pero yo soy una cazadora de verdad, yo vivo por la caza e iras Y los que cambian de forma son deliciosamente difíciles de atrapar No lo comprendo, ¿por qué me liberaste si quieres recapturarme? Oh querida, los cazadores vivimos por la emoción de la caza Y ahora te llevaré a casa a mis tierras para cazar Tendrás toda tu vida para correr y escapar de mí Bueno, ya se ponen a pelear, se le cae el guante Y Moira pensando Eufemia tiene un silbato para perros atado a su cuello Si puedo lograr que se acerque a mí, podré usarlo para llamar por ayuda Tus cuerdas no serán suficientes para mantenerme así Escaparé de alguna forma Excelente, me gusta una buena persecución No puedes mantenerme aquí Eres un fraude igual que Otto Otto, ese hombre pretencioso, no es un verdadero cazador Él compra su presa y hace un gran show mientras los hace desfilar por todos lados Preocupándose en todo momento de que alguien vaya a descubrir que es un fraude Yo soy una verdadera cazadora Mis trampas están por toda la casa ¿Acaso no notaste la marca de la araña? Ese es mi símbolo Tus trampas no funcionarán conmigo He evitado todas hasta ahora Oh querida, por favor, continúa peleando Me encanta ver cómo lo haces La puerta para abrir este cuarto está escondida por un dispositivo de ilusión que yo diseñé Los otros invitados pueden escucharte pero nadie podrá encontrarte Me voy a ir pensando Ya está lo suficientemente cerca Bueno, pues toca el silbato y viene Bisley dice Gruñido de protección Eufemia Excelente jugada, querida Pero, ¿qué harás ahora? Estamos en un impase Me voy a ir pensando La trampa, tal vez pueda usarla Eufemia estaba colocando la trampa para capturar sobrenaturales Tal vez pueda revertirla para capturar humanos Yo puedo hacer que su propio dispositivo esté en su contra Toque la mano de Eufemia Toque la mano de Eufemia durante nuestra pelea Ahora puedo cambiar de forma a ella y ver algunos de los diseños para sus invenciones Toca los paneles en orden correcto para ver todos los paneles para mostrar las criaturas normales en lugar de las criaturas sobrenaturales Bueno, pero lo que hay que hacer es poner todas las criaturas normales Entonces, pato Tocamos el unicornio El fantasma este El dragón Y solamente queda el vampiro Os habéis visto que es fácil Toma esto Querida, queridosamente inesperados Bueno, pues ya atrapamos a Eufemia Y dice Se ha ido, buen chico, Bisler La deuda alegre No puedo encontrar alguna forma de salir de este cuarto Eufemia dijo que ella cruzó un dispositivo de ilusión Para disfrazar la salida Necesito encontrarla y desarmarla Bueno, vamos a coger estos objetos en miniatura Aquí en el sillón creo que hay otro Sí Este es el dispositivo de Eufemia Que lanza una ilusión para esconder el cuarto Parece ser que necesita una herramienta especial Para poder manipularlo Bueno, luego vamos a ver cómo lo manipulamos Eso Ahí había una estrella en el piano Que lo hemos cogido Vale A ver Nos falta Está cerrado Nos falta algo Bueno Bueno, vamos a ir aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tengo dos cascos Me faltan un caballo y una espada creo A ver Si encontramos Mira aquí hay una estrella En el asiento del piano también hay otra estrella Ah, pues no Es el brillo Pensad que es una estrella Bueno, vamos a poner el monóculo Ahí Vamos a poner el monóculo A ver Si encontramos algo con el monóculo Bueno, pues parece que no hay nada Vamos a cambiar la zona normal Bueno, pues nos falta Es una de las varitas de eufemia Pero no está funcionando Estos cristales deben de dar energía a la varita Pero se necesita una configuración específica Como puedo saber cuál cristal debo usar Vale, esto para hacer esto Nos hace falta poner el monóculo A ver dónde es Está la pista Vale, aquí está la pista Hay que poner Estrella Triángulo No sé si es como una bellota Estrella Círculo cuadrado Entonces Nos vamos a la varita Que está No, esta no es Está aquí Y nos ponemos el monóculo Y dijimos que era Estrella Triángulo Bellota Estrella Estrella Círculo cuadrado Si no recuerdo mal Círculo Necesito arreglar la varita de eufemia Para que pueda usarla Lanzarrayos mágicos Bueno Bueno Pues con la varita Podemos hacer esto Ya si queremos Y para hacer esto Usamos el monóculo Y tenemos que ver Que colores hay que poner Y es Amarillo, negro Amarillo, azul, violeta Amarillo, negro Amarillo, negro Amarillo, azul Azul, violeta Vale Pues nos vamos aquí Usamos la varita Esta varita puede ser movida Por los agujeros En la parte inferior Del dispositivo Cambiando los colores Que se muestran Sospecho que si establezco Los colores correctos Puedo desarmarla Pero ¿Cuál es la secuencia adecuada? Bueno Pues ya hemos visto Cuál es la secuencia Que era amarillo Ahora es negro Era amarillo otra vez Azul y violeta Lo tenemos Y nos sale ahí una cerradura Maldito aparato He abierto un ojo de cerradura En un lado Parece ser que necesito De una llave Para apagarlo Vale Pues es que me falta el caballo Que no lo encuentro Y otra espada Porque si coloco hasta aquí Ah si ya tengo el caballo Me falta Me falta Una espada Me falta Y estaba aquí en el abrigo Bueno Esto hay que ponerlo en un orden específico Y para ello hay que ir a esta caja de aquí Dice He escuchado de estos dispositivos Se supone que muestran imágenes Pero esto es demasiado oscuro Hay que poner la secuencia Hay que poner la varita Y vemos que la secuencia es Espada Espada Escudo A ver Espada Es espada Escudo Ahora es caballo Escudo Caballo Escudo Escudo Casco Es espada Casco Ahí tenemos la secuencia hecha Y nos dan una balarda Con la balarda Vamos a romper aquí Y cogemos la llave de eufemia La metemos en la cerradura Y esta puerta se abre Por fin estoy lista Para enfrentarme a Otto Ladrido enérgico Y bueno amigos Pues así nos hemos pasado El capítulo 7 Habéis visto que Es bastante sencillo Pues mañana Empezaremos ya con el capítulo 8 Y capítulo final Para que os podáis pasar el juego Así de fácil Bueno amigos Si os ha gustado el vídeo Espero que les deis like Si estáis jugando este juego Os invito a que os suscribáis Para que no os perdáis ningún capítulo Y podáis pasarlo Pasarlo fácilmente Siempre y cuando Estéis atascados Y siempre os recomiendo Que juguéis Sin ver los vídeos Hasta que os quedéis atascados Entonces ya si queréis Podéis usarlo Bueno amigos Pues espero que os haya gustado el vídeo Como os he dicho Darle like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia Ya Adiós